Si yo fuera cual tú dices, no debiera haber nacido. Bien hablas como valiente, pero no como entendido. ¿Qué culpa tienen los muertos de lo que hacen los vivos y de lo que hacen los hombres? ¿Qué culpa tienen los niños? Sacate el reto a los muertos. Dejate en paz a los niños. Que por todo lo demás, yo he de lidiar contigo. Más bien sabes que en España, el siglo de costumbre ha sido. Dijo que al que desafía con sebo, tiene que pelear con sebo. Y si uno de ellos le vence, el consejo queda quito. Y respondió Diego Otoñez. ¡Voy por lo dicho! ¡Afírmome a lo dicho! ¡Fírmome a lo dicho! ¡Fírmome a lo dicho! ¡Fírmome a lo dicho! ¡Fírmome a lo dicho! Lo único que les voy a decir es que cuando yo me vaya, juntense ustedes. Y que no tienen que esforzarlos mucho. Oye, ¿sabes? Y cerca que están. Están cerca, tú estás cerquita de acá. Me has dicho. ¡Qué bueno! y cuando tú te vayas entonces nos juntamos y te ponemos aquí en pantalla y levantamos la copa de vino hay una canción de serrera que habla así cuando me vaya mire despacio como llegué es preciosísimo pero vamos a ir a Rosahí Rosahí, que tú vas a exclamar yo hace rato que estoy pensando en eso que tú vas a exclamar de Janet Miller de lo que ella quiera no, pero a ella